Que el Señor te bendiga ricamente, le saluda a su amigo y hermano, Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos, para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como cursos de griego, estos cursos de griego, vienen análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Vienen también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica, con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo, o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo, hay listas diferentes, donde también los temas vienen organizados, y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre es Jim Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube, en este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar, y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriban en el diccionario digital, escavadigital.com. Este diccionario, escavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece, y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento, donde esa forma concreta aparece. En esta oportunidad estaremos en la clase 10 del libro Gramática Elemental del Griego del Nuevo Testamento, de Guillermo Davís, presente de indicativo pasivo. Un tema súper interesante, súper importante, en el estudio del griego koiné, el lenguaje en que fue escrito el Nuevo Testamento. Como de costumbre, quiero invitarlos inicialmente para que se suscriban a mi canal de YouTube, para que también se suscriban al diccionario digital, escavadigital.com. Ayúdanos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. ¿Creemos que los líderes cristianos deben saber griego? ¿El que enseña la palabra de Dios tiene que saber griego? Si no, este, bueno, hay muchas, muchas, muchas interrogantes al respecto. Tenemos una cantidad de estudios de griego gratuitos, nadie tiene que pagar nada. Lo que queremos es que la iglesia a nivel mundial se forme. Queremos formar iglesias capacitadas en griego, capacitadas para enseñar la palabra de Dios y frenar un poco el abuso de algunas sectas con esas interpretaciones tan espeluznantes, tan críticas, tan literales, que es tremendo, ¿verdad? Entonces, ayúdanos, ayúdanos compartiendo esto en tus redes sociales y si usted quiere acceder a todos los recursos que tenemos, porque no borramos nada, todo lo tenemos en la página de YouTube. También tenemos unas páginas de web gratis, ¿verdad? De web blog y el canal, el Facebook, tenemos un grupo también de teología hermenéutica para que usted pueda consultarlo como lo mencionamos al principio del programa. O sencillamente digita mi nombre en Google Chrome y aparecerán todos los recursos para que usted pueda aprovecharlo. El objetivo es que todos los cristianos nos formemos. Bien. Hoy, la lección 10, como les mencioné al principio, hoy vamos a ver el presente indicativo, pero pasivo, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo el presente indicativo, pero medio. Hoy vemos el pasivo, en forma es exactamente el mismo que en el medio. En la traducción es diferente, ¿verdad? Es el sujeto asume una actitud pasiva. Tenemos el vocabulario, vamos a leerlo, valo, valo. Note que esta terminación es una terminación de la voz activa, no de la voz pasiva, sino recuerde que la voz pasiva es, la terminación es omai, valomai. Aquí es valo, es hecho, yo hecho, hecho la basura en el basurero. Didasco, maestreo, enseño. Yo voy a utilizar la palabra maestreo para que se relacione mucho con el didáscalos, el maestro. El maestro maestrea, la familia lingüística ahí. Entonces uso mucho la palabra maestrear, sabiendo que maestrear es enseñar. ¿Está bien? Maestrear es enseñar. Es diferente a querigmatizar, el que viene más abajo, kiriso. Aquí viene como sustantivo, digo como verbo, que también tiene el querigma como sustantivo, igual que el maestro maestrea. El querigmatizador querigmatiza. El querigma es querigmatizado, como usted lo guste, pero son de la familia. Entonces, una cosa es maestrear y otra cosa es querigmatizar. El maestrear es enseñar. Es como catequizar. Es darle al cristiano una formación más sólida. Ya está convertido. El querigma es para las personas que no están convertidas. Es el primer anuncio. Bueno, entonces estamos didasco y tenemos kiriso, querigmatizo, que es lo mismo que proclamar. Es el primer anuncio. Tenemos egiro, levanto, egiro, levanto. Sobre todo se usa mucho para la resurrección, levantar de los muertos. Vamos arriba y vamos a dejar las preposiciones de último. Crino, juzgo. Apostelo, apostolizo. Aquí también vamos a usar la palabra apostolizar, que es enviar. Es lo mismo, enviar, apostolizar. Para relacionarla con el apóstol, ¿verdad? El apóstol es el enviado. Entonces, es una palabra muy usada en el Nuevo Testamento. Sotzo, salvo. Necros, muerto. Ya eso es un sustantivo masculino, ¿verdad? La terminación os. Y vienen dos preposiciones. Is, asia. I, hipo, bajo, de. Una preposición congenitiva, ¿verdad? Estas son dos preposiciones. Bueno, es más reciente la voz pasiva que la activa y media. Es decir, esta fue la última que surgió. No logró aquella desarrollar desinencias distintivas. Es decir, se usan las mismas desinencias de la voz media. En cuanto a la forma, son iguales a la media, ¿verdad? La media y la pasiva son iguales. Excepto en algunos tiempos, como el futuro y el auristo. Ahí van a cambiar en la voz media y pasiva. Pero lo que es el presente medio y el presente pasivo es igual. Hoy vamos a ver el presente medio y el presente pasivo. Vimos el presente medio. Y los demás tiempos, todos son exactamente iguales. Excepto en el tiempo futuro y en el tiempo auristo. Veamos aquí el presente indicativo pasivo de luo, de sato, ¿verdad? O lio, de sato. Viene igual. Li o me. ¿Verdad? Li o me. Vea que el acento siempre va en la tercera, ¿verdad? Aquí está me, eso es una sílaba. O es otra sílaba y lu es otra sílaba. Este, no en todos los casos está igual, pero en la tercera sílaba. La última, la penúltima y la antepenúltima. De ahí no se puede pasar el acento, ¿verdad? Li o me. Li o me. Soy desatado. Si lo vemos en plural, li o. Metza. Li o metza. Somos desatados. Esa es en el plural, ¿verdad? Una cosa es yo soy desatado y otra es nosotros somos desatados. En el plural. Esa es primera plural, primera singular y primera plural. Vamos a la segunda. Li. Li eres desatado. Y lieste. Soy desatado. Vosotros sois desatado. Él es desatado. Digo, tú eres desatado. Y en la segunda plural, vosotros sois desatados. En el tercero singular, liete. Liete. Él es desatado. Él o ella es desatado. O ella es desatada. Y lionte. Ellos o ellas son desatados o desatadas. Ese es el, digamos así, la conjugación del verbo lio en presente negativo pasivo. Este, en el presente infinitivo pasivo, de lio, es lieste, ser desatado. Estas formas tienen que aprenderse de memoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda en la, en la rapidez. Este, por ejemplo, las, las, las desinencias. Omai y etai, ometsa este ontai. Por lo menos, apréndase eso para que cuando usted vea la palabra y vea esta terminación, de una vez diga, ese es primera, segunda, tercera, singular o plural del indicativo pasivo. Tiene que irse. ¿Cómo se aprende uno esto? Y el presente infinitivo pasivo, ser desatado, se lo aprende practicando. Por eso, aquí presentamos una serie de verbos que usted tiene que practicarlos hasta aprendérselos de memoria. 60 dice, nótese que el presente pasivo se sirve de las terminaciones o desinencias del presente medio. Son las mismas de la semana pasada. Si usted se aprendió la voz media, me desato, te desata, sel, se desata. Vosotros os desatáis, nosotros nos desatamos, vosotros os desatáis, ellos se desatan. Son las mismas, 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 mismas. Nada más que va cambiando él la traducción. Por eso se habla de identidad, resultando identidad de forma, sí, identidad de forma, es decir, exactamente igual. 61, por lo general el contexto determinará si se trata de la voz media o la voz pasiva. Cuando usted está traduciendo, ahora vamos a hacer ejercicios de traducción, usted va a determinar si es voz media o es voz pasiva a través del contexto. Bien, tenemos algunos verbos, por ejemplo aquí en el presente indicativo. Aquí en la voz activa, para que no se nos olvide, y estos que van a ser tanto de la voz media como de la voz pasiva. Vamos a enfatizar en este celestito que es el signo que vamos a usar nosotros como voz pasiva. Recuerden que el verde que usamos era voz media. Aquí vamos a usar este. El verbo valo, el verbo valo es un verbo griego que se traduce como echar. Echar. Valo es yo hecho, ¿verdad? Yo hecho. Entonces, yo he hecho, yo deposito una basura, ¿verdad? En el presente, el verbo valo, recuerden las terminaciones o, is, i. Omen, ete, usin y para el infinitivo, in. Esto se lo tiene que aprender de memoria o ya se lo tuvo que haber aprendido de memoria desde los primeros programas. Tiene que aprenderse eso porque ya agregamos la semana pasada lo de la media, que era omai y etai. O, ome y ete. Ome, ete, este, ontai o onte. Y este, o, estai o este, ¿verdad? Esos, esos que están en rojo son las terminaciones que tiene que saberse usted para agregárselo a la raíz. La raíz y le va quitando la desinencia y se la va cambiando por las otras, ¿verdad? Depende de donde esté y lo que esté traduciendo. Eso es muy importante. Bueno, si eso lo tenemos claro, veamos que en el, en la pasiva, media y pasiva, se maneja igual. O mai y etai o ete, ¿verdad? Ome, ete, este, onte. Y se lo agrega a la raíz, depende de donde esté, así se traduce. Veamos, por ejemplo, el, en la voz activa, en el presente de la voz activa y el presente de la voz media y pasiva. Vean las traducciones. Esta es la primera, segunda y tercera singular. Por ejemplo, aquí, valo, yo echo. ¿Ve? Aquí, valis, es tú echas. ¿Verdad? Tú echas. Vali, la tercera singular, el, echa. Ahora nos vamos a la plural. Valomen, nosotros echamos. Valete, vosotros echáis. Y valusin, ellos echan. Luego viene valin, que es echar. Valin, que es echar. No viene la traducción, pero eso es más fácil porque es el infinitivo. Vámonos al presente de la voz media y pasiva. Este. Entonces viene, valome, soy echado. Yo soy echado. Se le va a agregar el verbo ser, igual que en la voz media, ¿verdad? El verbo ser o estar, ¿verdad? Ser o estar. Yo soy echado o yo estoy echado. El, 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 el verbo ser se usa para los dos. Entonces se le puede agregar el verbo ser o el verbo estar. Valome, eh, se traduce soy echado o estoy echado. Luego sigue vali, tú eres echado o tú estás echado. Luego la tercera, valete, él es echado o él está echado. Vamos al plural. Valometsa, nosotros somos echados o vosotros estamos echados. Valeste, vosotros sois echados o vosotros estáis echados. Y la, la, la tercera plural, valonte, ellos son echados o ellos están echados. Y el, en infinitivo, valeste, sería ser echado o estar echado. Es agregar el verbo, el verbo ser o estar en, en el, en la traducción. Aquí tenemos el de didasco. Didasco es maestrear. Eh, el sustantivo de este verbo es, eh, didáscalos, maestro, ¿verdad? El maestro maestrea. Bueno, aquí igualmente que en, en el caso anterior lo tenemos en voz activa, en voz media y en voz pasiva. Eh, la voz activa igual, didasca. Y le agregamos, le vamos cambiando la omega por las diferentes desinencias, por o, is, i, en el plural, omen, et, usin, igual. Le agregamos la raíz y entonces viene después la, eh, la traducción. Que es, por ejemplo, didasco, yo maestreo. Eh, didasquis, tú maestreas. Didasqui, él maestrea. Ahora en el plural. Didasco, men, nosotros maestreamos. Didasquete, vosotros maestreamos. Didascusin, ellos maestreamos. Esta, eh, c, v, significa, es, Jim Calderón Valverde. Es decir, que eso es una propuesta mía que no viene en el Nuevo Testamento. Son palabras que no vienen en el Nuevo Testamento. Entonces yo les pongo mi propuesta, es, Jim Calderón Valverde, es, v, indicando eso. Vamos ahora a la voz media y pasiva. Recordemos que en todos, la misma terminación, o, mai, i, et, ai, en el singular. Y en el plural, o, metza, este, on, tai. Y en el infinitivo, estai, ¿verdad? Estai, estai. Entonces, ya eso lo aprendemos de memoria. Se lo agregamos a la raíz, didasco, ¿verdad? Que es didasco. Y le quitamos la omega. Y le vamos agregando todas las terminaciones. O, mai, etai, o, metza, este, on, tai, y estai. Eh, y así formamos la voz media y pasiva. Y sabemos si es, eh, si es pasivo o si es activo. ¿Cómo se traduce? Por ejemplo, didasco me. Didasco me se traduce, soy maestriado. Eh, didasqui, ¿cómo se traduce? Eres maestriado. Eh, didasquete, él es maestriado, o él está maestriado. Recuerde que es el verbo ser o estar. Ahora en el plural, didascometza, nosotros somos maestriados. Didasquete, eh, vosotros sois maestriados. Didasconte, ellos son maestriados. Y didasquete, recuerde, ser maestriado o estar maestriado. Veamos otro. Ejiro, que son los que propusimos en el vocabulario inicial. Ejiro es levantar, el verbo levantar. Igual, en la voz activa, en el presente de la voz activa, las terminaciones o, is, i. En el plural, omen, ete, usin. Y en el infinitivo, in. Recuerde que eso se le agrega, se quita la desinencia, la omega del presente. Y se le va agregando las terminaciones. Entonces viene, por ejemplo, como se traduce. Ejiro, es yo levanto. Ejiris, tú levantas. Ejiri, levanta. Ahora vamos al plural. Ejiromen, nosotros levantamos. Ejirite, vosotros levantáis. Ejiris, y Ejirusin, ellos levantan. Recuerde que aquí son tres sílabas. Sin, gru, penúltima. Y ji, es la antepenúltima. De ahí no se puede pasar hacia atrás. ¿Qué sería? Ellos levantan. Luego viene Ejirin, ¿verdad? El verbo levantar. Vamos a la voz media y a la voz pasiva. Que es el mismo, ¿verdad? De la voz media. Entonces vamos a hablar de la voz pasiva. La, la, igual, la raíz Ejir y la omega, que es la que va a cambiarse, a quitarse. La raíz se va a repetir en todos, que es la, la letra negra. Y la, la omega, que es, se va a reemplazar o suplantar por las letras rojas. Recuerde que son omai y etai. Ometsa este ontai y estai. Esas son las que tienen que prenderse en memoria. Y Ejir, le agregamos eso, omai y etai. ¿Y cómo se traduce, por ejemplo, ejirume? ¿Verdad? Ejirume, que la, la omai al final, ¿cómo se traduce ejirume? Yo soy levantado. O yo estoy levantado. Ejiri, tú eres levantado o tú estás levantado. Ejirete, él es levantado o él está levantado. Vamos al plural. Ejirometsa, nosotros somos levantados o nosotros estamos levantados. Ejireste, vosotros sois levantados o vosotros estáis levantados. Ejironte, sería ellos son levantados o ellos están levantados. Ejireste, sería ser levantado o estar levantado. Vamos al verbo de kiriso. Kiriso, el verbo querigmatizar, proclamar. Igual, la raíz, kiris y la desinencia omega. La omega se va a ir reemplazando. Recordemos las terminaciones del presente activo. O, o, is, i, omen, ete, usin. ¿Verdad? En el infinitivo, in. Entonces, ahí sería la raíz, kiris, más, se le va agregando la desinencia de acuerdo a la persona. Ahora, kiriso, ¿cómo se traduce? Yo querigmatizo. Kirisis, kirisis, tú querigmatizas. Kirisi, él querigmatiza. Vamos al plural. Kirisomen, nosotros querigmatizamos. Kiricete, vosotros querigmatizáis. Y kirisusin, ellos querigmatizan. Y kirisin, querigmatizar. Ahora nos vamos a la voz media y pasiva. Vemos de nuevo la raíz kiris, la desinencia omega. La desinencia omega se va a ir reemplazando por las rojas. Vea, ahí, la del pasivo. Omai y etai en el singular. Ometza, este, ontai en el plural. Y en el infinitivo, estai. Y nueve más está la raíz. ¿Cómo se traduce la voz pasiva? Kirisome, soy querigmatizado. Kiriso, kirisi, perdón, eres querigmatizado. Kirisete, él es querigmatizado. Ahora vamos al plural. Kirisometza. Kirisometza, nosotros somos querigmatizados. Kiriseste, vosotros sois querigmatizados. Y kirisontai o kirisonte, ellos son querigmatizados. Kiriseste, ser querigmatizado o estar querigmatizado. Kirino, también. Es bueno que usted primero haga las, y usted luego las revise. Usted primero hace las conjugaciones en una hoja por aparte, a ver, agregándole las terminaciones que ya usted recuerda. Kirisometza, igual, se le quita la desinencia, que es omega. Se deja la raíz, crin, en todos los casos, tanto en la hoja activa como en la media. Y se le agregan las desinencias, por ejemplo, en el presente es o, is, i, o, men, et, u, si. U, si o, u, sin. Este, igual, bueno, in en el infinitivo. Igual viene yo juzgo. Ya puede revisarlo usted abajo, ¿verdad? Yo juzgo, tú juzgas, él juzga. Nosotros juzgamos, vosotros juzgáis, ellos juzgan, juzgar. Así de sencillo. Y en la voz media igual, el crin, ¿verdad? Y la desinencia o, se va cambiando por omayetai, y en el plural ometsaestontai, en el infinitivo estai. Igual, ¿verdad? Seguimos igual. Yo soy juzgado, tú eres juzgado, él es juzgado. Nosotros somos juzgados, vosotros soy juzgados, ellos son juzgados. Ser juzgado o estar juzgado. Vamos a ver apostelo, para que usted lo revise. Ya a esta altura usted domina bien. Domina el presente de la voz activa, ¿verdad? Presente, indicativo, activo. El modo indicativo estamos, recuerde. ¿Verdad? Porque hay un montón de modos. Hay subjuntivos, hay optativos, hay imperativos. Están infinitos, son cinco modos. Bien, en el, en el, igual, ¿verdad? La desinencia es o, y la raíz es apostel, o. Este, en este caso, escribimos la raíz en todos, y le agregamos las diferentes desinencias, las que están en rojo. Y en el infinitivo, ¿verdad? ¿Cómo se traduce? Igual, ¿verdad? Yo apostolizo, o yo envío, tú apostolizas, o tú envías, él apostoliza, o él envía, nosotros apostolizamos, o nosotros enviamos. Nosotros, vosotros apostolizáis, o vosotros enviáis, y ellos apostolizan, o ellos envían. El verbo apostolizar. En el, el verbo apostelo, la, la terminación, o, ¿verdad? La omega, se va a cambiar por omay y etai, en el singular, ometsa, estontai, en el plural, o en el infinitivo, estai. ¿Cómo se traduce apostélome? Yo soy apostolizado, aposteli, tú eres apostolizado, o enviada, apostélete, él es apostolizado, vamos al plural, apostelo, apostelometsa. Aquí cambió la, 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 vea que en todos el acento viene en te, 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 pero aquí, ya no en te, sino en lo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, porque no puede irse del tercero, la última es, sa, me, la penúltima, y lo, la antepenúltima, de ahí no puede correrse para acá el acento, por eso aquí se tiene que ubicar en lo. Bien, que nosotros somos apostolizados, aposteleste, vosotros sois apostolizados, y apostelonte, es, ellos son apostolizados. Recordar que te, es una sílaba, ¿verdad? No se separa la, la alfa, la iota, on es otra sílaba, lon, y tel es otra sílaba. Tel, lon, te, por eso está bien el acento. Luego tenemos sozo, el verbo sozo, que es el verbo salvar, el verbo sozo, igual, ¿verdad? La raíz sozo, y la desinencia omega, le quito la desinencia omega y le escribo las terminaciones o, is, i, omen, ete, usin, ¿verdad? Y en el infinitivo, in, sería yo salvo, todas las traducciones están aquí para que usted las revise, a ver si las hizo como, correctamente. Sotsis, tú salvas, sotsi, él salva, él o ella, ¿verdad? Sotsomen, nosotros salvamos, sotsete, vosotros salváis, y sotsutsin, ellos o ellas salvan, sotsin, salvar. En el infinitivo, igual, ¿verdad? Esta es la raíz, la omega es la desinencia. De hecho, este es este mismo, ¿verdad? Este es el paradigma, así aparece en el diccionario. Y le vamos a ir a agregar la de la voz media o pasiva, o mai, i, etai. Y en el plural, ometsa, este, ontai, en el infinitivo, estai. ¿Cómo se va a traducir? Sotsome, soy salvado, yo soy salvado, sotsi, tú eres salvado, sotsete, él o ella es salvada, sotsometsa, nosotros somos salvados, sotsete, vosotros sois salvados, y sotsonte, ellos o ellas son salvados, sotsete, ser salvado, estar salvado. Recuerde que ser o estar, ¿verdad? El verbo. Bien, comenzamos con los ejercicios, la parte más interesante. Vamos a aprender mucho de estos ejercicios. Vamos a ponerle candela porque son, son bastantes, son nueve, nueve ejercicios. Primero aparece la palabra bleponte, ¿la ve? Bueno, lo primero que yo veo es la, eh, ¿dónde está la raíz y cuál es la finalización? La desinencia es onte, ontai, ¿recuerda? Si usted recuerda de memoria, usted sabe que las desinencias de la voz pasiva y media es omay y entai, omay y etai, ometsa este ontai. Entonces significa que este verbo, al tener ontai, está en la voz pasiva, pasiva o media, ¿verdad? Voz pasiva o media y la raíz es blep. Entonces le voy a agregar a blep todas las desinencias de la voz pasiva. Entonces lo tenemos aquí abajo, blep, eso viene de blep. Blep es el, 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 la raíz y o omega es la desinencia. Le agregamos todas las desinencias, omay y etai en el singular y ometsa este ontai en el plural y en el infinitivo estai, ¿verdad? Ya sabemos las traducciones, yo soy mirado, blepomay o blepome, blepi, tú eres mirado, blepete, él es mirado. Vamos al plural, blepometsa, nosotros somos mirados, blepeste, vosotros sois mirados y bleponte, ellos son mirados. En el infinitivo blepeste, ser mirado o estar mirado, ¿verdad? Ser o estar. Esas son las traducciones, ya tenemos el primero, pasamos al segundo. En el segundo viene pempete, bueno, aquí vemos la terminación etai. Omay y etai es otro de la voz pasiva, ¿verdad? Por la terminación etai, penpetai. Le voy a agregar todas las terminaciones de la voz pasiva, recuerda. Omay y etai, ometsa este ontai. Entonces, aquí está. A pen le agregué omay y etai. Así, primera, segunda y tercera. Y en el plural, ometsa este ontai. Y en el infinitivo, estai. Y ahí tenemos todo. Luego las traducciones, yo soy, recuerde que es lo mismo ser estar, ¿verdad? Y como es enviar, yo soy enviado, tú eres enviado, él es enviado, en el plural. Nosotros somos enviados, es pentometsa. Vosotros sois enviados, ellos son enviados. Ahora, este, este etai, me está diciendo que la traducción de él es esta, ¿verdad? Es decir, es esta. Él es enviado, ¿verdad? Ahí es él. Aquí dice, él es enviado. PMPT es, él es enviado. O, sencillamente, es enviado. ¿Verdad? Igual que bleponte, no sé si les dije. Pero bleponte, este, que está aquí. Significa que esto, porque ya hicimos a todos, ¿verdad? Ahí dice, ellos son mirados. Ahí dice, ellos son mirados. Son mirados, ahí dice. Vamos a la otra palabra. Viene acquiz. Y en acquiz, yo veo la terminación is. La terminación is. Si llámese las declinaciones, las desinencias de... De la voz activa, la primera voz. Yo sé que esto es una voz activa, ¿verdad? Entonces, agarro la raíz, acúo. Y le voy cambiando, y le voy poniendo las desinencias de la voz activa, del presente indicativo. Del presente indicativo. Entonces, eran, acúo, acuis, acui. Luego en el plural, acuomen, acuete, acuse. Y en el infinitivo, acuin. Ahora, ¿qué dice ahí? Acuis. Esa es esta. Ahí, yo oigo, tú oyes. Tú oyes. Esta. Tú oyes. Ahí dice, tú oyes. Ahora viene acui. Y viene otra vez. La raíz acú. Pero ya aquí viene otra, otra desinencia. Y recuerde que esa desinencia me recuerda. Acui. Esta desinencia me recuerda que ella es entonces de la voz pasiva. En acuiz, se me olvidó decirles que acuiz, también uno lo busca en el diccionario, ¿verdad? Entonces, usted busca en el diccionario acuiz, y él te va a decir de qué paradigma es. Te va a decir la situación, digamos, la categoría gramatical, y la situación gramatical, o los accidentes que tiene. Incluso, bueno, lo que significa. Pero aquí tenemos acui, en este caso acui, le, le, viene de acuo, ¿verdad? Entonces, viene de acuo, acu, le, le cambio las desinencias, y le pongo las de la pasiva. O mai, i, etai, porque, porque esta terminación, ita, está aquí. Entonces, yo sé que son las del pasivo, o las del medio, ¿verdad? O metza, este ontai, le agrego las mismas, ¿verdad? Y entonces, ya yo sé lo que significa. Por ejemplo, aquí significa, yo soy oído, y aquí tú eres oído. Tú eres oído, tú eres escuchado, más o menos lo que, es decir, a ti te escuchan. Pasamos al otro, ¿verdad? Ya el uno está hecho, vamos con el dos. Sotzi, vea la terminación i, me recuerda que es un presente activo, de la voz activa. Entonces, bueno, yo lo puedo buscar en el diccionario, sotzi, y me va a decir que sotzi es un verbo, en primer lugar. Que viene del paradigma sotzi, ¿verdad? Entonces, me queda fácil, si me dicen que viene del sotzi, esta es la raíz, y esta es la desinencia. Le cambio la desinencia por todos los del presente. O, is, i, o, men, et, usi, i, in. Y la traducción, yo salvo, tú salvas, él salva, nosotros salvamos, vosotros salváis, ellos salvan. En este caso, terminan i, lo ve, e i, ese lo encuentro aquí. Entonces, es la tercera singular, ese es yo salvo, tú salva, él salva. Aquí dices, él salva. Pasamos la página y vemos a una segunda sotzi, o, met, sa. Veo la terminación, o, met, sa, y sotzi, la raíz. Es decir, esto viene de sotzo. Sotzo, la raíz, y la desinencia. Lo que hago es, como veo, o, met, sa, es cambiar todo por los del pasivo. O, mai, i, et, tai, o, met, sa, este, on, tai, y, est, tai. ¿Dónde está el término sotzo, met, sa? Sotzo, met, sa, aquí está. Sotzo, met, sa. ¿Y qué significa sotzo, met, sa? Es el primero plural, el primero plural es este. Nosotros somos salvados. Pasamos la página. Encontramos crínome. Lo primero que encontramos es, o, mai. ¿A qué le suena? A voz pasiva. O, mai, lo podemos buscar en el diccionario para ayudarnos, ¿verdad? Crínome, el diccionario me va a decir que es un verbo, y que viene el paradigma es crino, ¿verdad? Es decir, si es crino, esta es la raíz, y esta es la desinencia. Entonces, tenemos que crino, aquí está, como que juzgás, es un, es voz pasiva. Entonces, le agregamos, o, mai, y, et, ai, o, met, sa, este, ont, ai, y, est, ai. Y aquí, o, mai, ¿dónde lo encuentro? En la primera persona singular. Entonces, sería la primera singular, que es, yo soy juzgado. Ahí dice, yo soy juzgado. Luego viene, ayete, ayete, veo la terminación, etai, o, mai, y, etai. ¿A qué me suena? A voz pasiva. Bueno, tomo la raíz, ag, eso viene de ago, ¿verdad? Y le voy a cambiar la desinencia por, digamos, el etai, se lo cambio por, o, mai, y, etai, lo que está en rojo. Y en el pulgar, o, met, sa, este, ont, ai, y en el infinitivo, est, ai. ¿Dónde encuentro etai? Aquí. ¿Verdad? Y yo lo traduzco. La primera es, ag, me, es, yo soy conducido. La segunda, tú eres conducido. Y la tercera, él es conducido. Es, él es conducido, es esta. Vamos, pasamos la página. Y entonces tenemos la tres. Vamos a la tres. Viene didasco. Didasco, me suena esto a didasco. Esta es la raíz y esta es la desinencia. Esto es una voz activa, presente indicativo activo. Voz activa porque la terminación o, omega, es del presente indicativo activo. Primero es singular, aquí. Entonces le agrego toda la, hago una, una conjugación verbal del presente indicativo activo. Y le agrego o, is, i, en el presente, o, men, et, usi. Y veo, veo lo que significa. Yo maestro, yo maestro, tú maestrea, ser maestrea. En el plural, nosotros maestreamos, vosotros maestreamos, ellos maestreamos. Este didasco, como tal, está aquí. ¿Qué dice ahí? Didasco, yo maestreo. Igualmente, si yo busco en el diccionario, didasco, usted lo encuentra, la palabra más rápido. Es un verbo, usamos la tecnología, ¿verdad? Que viene de didasco. Bueno, aquí ya me viene y me da los caracteres. Es del presente indicativo activo primera singular, pero me está diciendo todo. Y es maestrear. Didasco, onte. Bueno, aquí tenemos otra. Y veo la terminación onte. Es decir, didasco. Viene de, ¿qué me corrió? Viene de didasco. Y la terminación es o. Le agrego, entonces, ontai, le agrego todas las de la voz pasiva. Omai, i, etai. Omesa, este, ontai, estai. Porque aquí viene, es ontai. Busquémoslo, está aquí. Didasco, ontai. ¿Y qué significa didasco, ontai? Está aquí. Bueno, está en tercera plural. Primera, segunda, tercera singular. Primera, segunda, tercera plural. Ahí dice, ellos son maestreados. Pasamos la página. Bali. Veamos ahora Bali. La terminación, i. ¿A qué le suena? A voz activa o a voz pasiva. A voz, a voz activa, correcto. Entonces, eso viene Bali. Yo lo puedo buscar en el diccionario. Me dice que es un verbo. Y que viene de balo. Que es echar. Bali, entonces, viene de balo. Que esta sería la raíz y esta es la desinencia. La raíz y esta es la desinencia. Y entonces, como es de la voz activa. Entonces, le agrego todos. Hago una conjugación. Y luego, voy a ver cuál de todas es Bali. La terminación, i. Entonces, obviamente es esta, ¿verdad? Primera, segunda, tercera, singular. Es decir, primera, segunda, tercera, singular. Es esta. Elecha. Bali es elecha. Pasemos la página. Y tenemos valete. Lo veo y veo la terminación etai. ¿Verdad? ¿A qué me suena etai? A una, a una desinencia del pasivo o del activo del pasivo. Lo puedo buscar en el diccionario. Valete. Y en el diccionario me va a decir. Eso es un verbo. Que viene del paradigma valo. Val. Y o es la desinencia. Aquí está. Val y o. Y como me sonó a pasivo. Entonces, le pongo todas las del pasivo. O mai y etai. En el plural, o metza, este, ontai. Y en el infinitivo, estai. ¿Verdad? Ahí, ¿qué dice? ¿Dónde está? ¿Dónde está valetei? Valetei. Aquí. Es decir, está en el tercero singular. Esto. Tercero singular. Él es echado. Él es echado o él está echado. Cualquiera de las dos. Pasamos la página. Y encontramos la primera oración. La primera oración aquí. Egiriste apó ton necron. Y la vamos a poner aquí abajo. ¿La ve? Egiriste apó ton necron. Y vamos a ir viéndola. Esta misma oración la vamos a ver aquí. ¿Verdad? Aquí. Entonces, vamos a ir viendo. Aparece primero la palabra egiriste. ¿A qué le suena este? ¿Este le suena a qué? ¿Le suena a voz activa o a voz pasiva? A voz pasiva. Lógico. Y egir este viene de egir. Quitémosle. Le ponemos la omega. Viene de egir. Y le vamos a cambiar todas las desinencias. Dejar la raíz. Egir. ¿Verdad? Y le vamos a agregar. Omai. Y. Etai. Ometsa. Este. Ontai. Y en el infinitivo. Estai. Lo hacemos así. Ahora. Este. Aquí está la traducción. Y vamos a buscar. ¿Dónde está egiriste? Correcto. Está aquí. Esa es la segunda del plural. La segunda línea del plural. La segunda del plural. Y la segunda del plural es esta. Ahí dice vosotros soy levantados. Entonces. Traducimos soy levantados. Aquí dice soy levantados. Soy levantados. Pero todavía no hemos terminado. Soy levantados. Y luego viene. Soy levantados. Ajá. Aquí viene. Apó. Vamos a ver. Una cosita así. Vamos a ver. Bueno. Este apó. Que. Por ahí debe venir. La traducción. Es una preposición. Muy importante. Que. Va a marcar. O va a determinar. Un sustantivo. Es el. Es la preposición de un sustantivo. Apó. Es. Es. Lo que se llama. Una preposición con. Hablativo. ¿Verdad? Con el. El genitivo. En función hablativa. Desde. Se traduce. Entonces. Se traduce. Desde. Desde. Y. Y. Luego. Le vamos a agregar. Una cosita. A ver. Si venía. Aquí. Desde antes. No. Qué lástima. Que lo quitamos. Bueno. Esto. Va. A. Determinar. El sustantivo. Topon. Ustedes. Donde. Está. Topon. En esta oración. Donde. Topon. Bueno. Está. En forma. Y eso. Muy importante. Que usted lo vea. Resulta. Que ahí viene. Apotón. Necron. ¿Verdad? Este. Necron. Es un adjetivo. En nuestra mente. Y en nuestro lenguaje. Así usamos. Así usamos. El lenguaje. A veces. Los sustantivos. Los. 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 Los hacemos. De forma tácita. No los mencionamos. Entonces. Aquí. Por ejemplo. Muertos. Muertos. Necron. Hace referencia. A algo. De los que. Muertos. Ese ton. Que está aquí. Ese ton. Que está aquí. ¿Verdad? Desde. A pobra. Y ese ton. Que está aquí. Es de un sustantivo. Masculino. O neutro. Puede ser. Bueno. Lo más seguro. Es que. Está haciendo referencia. Al lugar de los muertos. Al topón. De los topón. Entonces. Topón. ¿Verdad? Que es. Viene de topos. Es un sustantivo. Masculino. Plural. Genitivo. Es este. Entonces. Aquí. Topón. Creemos que es el ton. Que usted lo ve ahí. ¿Verdad? Que viene solito. Ton. No es. De este. Es de un sustantivo. Que no está. Que está en forma tácita. Y este es el adjetivo. De los lugares. De los lugares. De los topón. Ese topón. No lo incluye el griego. Entonces. Pero yo lo puse en azul. Y eso viene. En la biblia. A montones. De los lugares. De los topón. De los lugares. Desde los lugares. ¿Verdad? Porque viene. La po. Desde los lugares. Así se hace. Porque cuando ya viene el. Cuando viene la preposición. A po. Aquí es. De. O desde. 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 En forma hablativa. ¿Verdad? Se le van a agregar. Y. Yo no. Sino que el autor sagrado. Escogió desde. Porque. Agregó a po. La preposición a po. Desde los lugares. Pasemos. Y luego aparece. Necrón. ¿Verdad? Necrón. Desde los lugares. Y viene Necrón. Necrón. Yo lo busco en el diccionario. Y me dice que es un adjetivo. Que puede ser masculino. O que puede ser neutro. Dependiendo del. Sustantivo. Como el sustantivo es topón. Y topón es masculino. Obviamente va a ser un adjetivo masculino. Viene de Necrón. Entonces. Traemos. En el adjetivo. La parte masculina. El adjetivo tiene. Masculino. Femenino. Neutro. Y es este. Igual en el neutro. Es igual. ¿Verdad? Entonces. Sabemos que. No es neutro. Sino que es masculino. Muertos. ¿Por qué? Porque ya viene. Apó. Que es la preposición. Que viene a determinar esto. De los lugares muertos. Y ahí dice. Literalmente dice. Soy levantado. Desde los lugares muertos. Soy levantado. Y ya arreglando el texto. Para nosotros. Llevarlo a la comunidad. Lo podríamos. Digamos. Traducir. Soy levantados. Del lugar. De los muertos. Eso es lo que quiere decir. Del lugar. De los muertos. ¿Está bien? Esto es. Desde los lugares muertos. Es. Desde el lugar. De los muertos. Fue levantado. O soy levantado. Del Hade. Soy levantados. De donde estéis muertos. Eso es más o menos. Esta primera. Bueno. Aquí tenemos otro. El 5. Vamos a ver otra traducción. O logos. Didasquete. En toyerum. ¿Qué he dicho? Porque vienen muchas preposiciones. ¿Verdad? Aquí vienen las preposiciones. Que tienen que ver con. Los. 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 Sustantivos. ¿Verdad? Aquí viene otra traducción. Ahí viene otro. Bien. Bien. Aquí tenemos el 5. Y entonces lo pusimos aquí. O logos. Aquí está. ¿Verdad? O logos. Didasquete. En toyerum. Lo primero es tomar. O logos. ¿Verdad? Logos. Lo puedo buscar en el diccionario. ¿Verdad? O no. Porque o es un artículo. Entonces se sobreentiende que. Va de acuerdo al sustantivo. Logos. Es un sustantivo. Viene de logos. Y. Yo lo traduzco por dicho. Pero se puede traducir por palabra. Por verbo. O logos. Entonces. Yo traigo el sustantivo logos. Logos. Y. Con toda la. El paradigma de logos. Y entonces. Voy a detectar donde dice. O logos. Aquí está el artículo. Y aquí está el sustantivo. Es decir. Me está diciendo que es un. Sustantivo. Nominativo. El sujeto. El dicho. Así se traduce. El dicho. O también. Se puede traducir. La palabra. Se puede traducir. El verbo. ¿Verdad? Cualquiera. Pero. Lo más. Relacionado. Con. Lo que es la familia lingüística. Del verbo decir. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que se dice? El dicho. ¿Verdad? El dicho. Que también ya le dije. Que se puede traducir como palabra. La palabra. Estamos. Pasamos la página. Y entonces. Dice. El dicho. Y luego viene. Didásquete. 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 Etai. ¿Verdad? ¿A qué le suena? Le suena voz pasiva. ¿Verdad? Entonces. Etai. O mai. Y etai. ¿Usted lo recuerda? Y dice. Ay. Eso es una voz pasiva. Entonces. Aquí. Eso viene de. Didásco. Le quita el etai. Le pone la omega. Ese es el paradigma. Didás. Didásco. Estamos caritos. Le voy a cambiar todas las desinencias. Y a ponerlas por la voz pasiva. O mai. Y etai. O metza. Este ontai. Y en el infinitivo. Estai. Ahora. Muy bien. Ya tengo todas las formas de la voz pasiva. Ahora. Tengo que ver qué significa. ¿Verdad? Primero. ¿Dónde está? Didásquete. Vamos a echarle que me echó para atrás. Dida etai. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí. Correcto. Esa es la primera. Segunda. La tercera. La tercera del singular. Y la tercera del singular es primera, segunda, tercera del singular. Ahí dice. Él es enseñado. Él es enseñado. Entonces lo ponemos aquí. Es enseñado. ¿Ves? Es enseñado. El dicho es enseñado. ¿Quién es él? El dicho. El dicho es enseñado. Y luego aparece en. Eso es una preposición que determina el sustantivo que sigue. Lo determina. Entonces en. Y si yo lo busco en el diccionario. En es una preposición que es con dativo. Y hace función locativa. La en. ¿Verdad? Viene de en. ¿Qué se traduce en? Entonces en. Se traduce en. Y el otro se va a traducir sin caso. Porque aquí aparece. Vamos a ver. En. Y aparece en. Toyero. ¿Verdad? Entonces busco hiero en el diccionario. ¿Verdad? Busco hiero en el diccionario. Y me va a decir. Eso es un sustantivo neutro. Viene de hierón. Que significa templo. Entonces resulta que. Traigo el paradigma de hierón. Que significa templo. Y le aplico todas las terminaciones del. Del neutro. Que ya lo vimos. ¿Verdad? On. U. O. On. On. Usted lo puede tener en una fichita. Todas las terminaciones. En color. Rojo. Así como hago yo. Para que no le cueste. ¿Y dónde encuentro hiero? Aquí. Toyero. Ve que ahí está. ¿Verdad? Toyero. Lo encuentro ahí. Toyero. Ve. Ahí está. Pero ya viene determinado. Por la preposición en. En. El templo. Nada más pongo. Porque el. 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 El caso dativo. Viene determinado por un montón de preposiciones. Si es locativo. En. Si es instrumental. Es con. Por. ¿Verdad? Y si es dativo. Propiamente. Hay para. Recuerda. Lo vimos al principio. Entonces resulta que. Eh. La preposición en. No es necesario ponérsela. Porque ya. Ya viene ahí. Con la preposición en. Ya. Ya el autor sagrado lo puso. En el templo. Entonces. Eh. El dicho es enseñado en el templo. La palabra es enseñada en el templo. La palabra de Dios. ¿Verdad? Es enseñada en el templo. Y ahí tenemos. La. Número cinco. Hecha. Vamos con el número seis. Aquí viene. Y. Duli. Y. Duli. Apostelonte. Iston. Icon. Este. Otra preposición. Que viene a determinar. El sustantivo. ¿Está bien? Que. Que bendición. Bien. Entonces. Escribimos aquí. Y. Duli. Apostelonte. Iston. Icon. Vamos a traducir esto. Primero tomamos. Y. Duli. Voy a buscar. Duli. En el diccionario. Aquí está. Duli. Dice que es un sustantivo. Masculino. Viene de. Dulus. Que es. Esclavo. Busco. El paradigma de Dulus. Entonces. Con todo. ¿Verdad? Que es un. Es masculino. Aquí dice que es masculino. Entonces. Le aplico. Todas las. Desinencias. Masculinas. En el nominativo. Genitivo. Dativo. Acusativo. Vocativo. Etcétera. Etcétera. En singular. Y en plural. ¿Verdad? Lo tengo ahí. Aquí viene. I. Duli. ¿Dónde encuentro yo en el paradigma. Esta palabra. I. Duli. La encuentro aquí. La encuentro aquí. Los. Esclavos. Ahí. Nominativo. I. Dulus. Es el esclavo. En plural. Los. Esclavos. Entonces. Lo traducimos. Los. Esclavos. Viene fácil. ¿Verdad? Hasta el momento. Vamos ahora con la otra palabra. Apostelonte. Si usted lee la revisa. Le ve la terminación. Ontai. Omai. Etai. Recuerda. Ometsa. Este. Ontai. Entonces. Esto me suena a voz pasiva. Entonces. Le quito esto. Le pongo la omega. Esa es la raíz. ¿Verdad? Pero ya me corrió. Y le pongo esta. La omega. Esa es la desinencia. Y la voy a cambiar por todas las desinencias del pasivo. Omai. I. Etai. Y en el plural. Ometsa. Este. Ontai. Y en el infinitivo. Estai. Ahora. ¿Dónde encuentro yo apostelontai? Aquí. Lo encuentro aquí. Apostelontai. Apostelontai. Eso significa que es tercera plural. Porque esta es la primera. Esta es la segunda. Y esta es la tercera plural. La tercera plural es. Esta es la primera plural. Esta es la segunda plural. Y esta es la tercera plural. Es decir. Ellos son apostolizados. Dice ahí. Entonces son apostolizados. ¿Quiénes son ellos? Los esclavos. Los esclavos son apostolizados. Los esclavos son apostolizados. Y luego viene is. Lo busco en el diccionario. Y me dice que is es una preposición. Con acusativo. Que viene de is. Entonces. Resulta que. Se traduce Asia. Y que se hace con acusativo. Me está diciendo que esto es acusativo. ¿Verdad? Entonces tenemos. La última palabra. Ton icon. Is. Asia. Icon. Lo voy a buscar en el diccionario. Es un sustantivo. Que viene de icus. Que yo voy a traducir por hogar. Pero se puede traducir habitación o casa también. Bien. El hogar. Entonces yo busco la palabra icus. Y le traigo toda la. Todo el paradigma. ¿Verdad? El sustantivo que es masculino. ¿Verdad? Ahí está todo. Con los artículos. Eh. Y donde encuentro yo la palabra ton icon. Aquí. Ton. Icon. Se le agrega la preposición a. A veces. Cuando es necesario. En este caso no es necesario. Porque aquí viene la preposición is. Que lo está determinando. Hacia. El hogar. Nada más. Entonces. Los esclavos. Son apostolizados. Hacia el hogar. Eso es lo que. Lo que dice esta. Esta número seis. Los esclavos. Son apostolizados. Hacia el hogar. Son apostolizados. O son enviados. Recuerde que es lo mismo. Apostolizar y enviar. Vamos con esta otra. La número siete. Grafete. Entónomo. Grafete. Eh. La escribimos acá. La escribimos acá. Grafete. Entónomo. Estamos bien. Vamos a buscar. Grafete. Primero. Lo primero que vemos. Es que termina en etai. Eso me suena. Que esto es pasivo. Entonces. Le quito etai. Le pongo una omega. Para volverlo. Como la raíz. Esta raíz. Graf. Es el tema. Lo pongo en todo lado. Y le agrego. Las terminaciones. Omai. Y etai. Ometsa. Este ontai. Y cuál es la palabra. Grafete. ¿Dónde está? Aquí. Está en el primero. No. En el segundo. Tampoco. En el tercero. Tercero. Singular. Grafete. O grafete. Tercero singular. Este es primero. Este es segundo. Este es. Él es escrito. O él está escrito. Es escrito. Es escrito. Está fácil. ¿Verdad? Creo. Es escrito. Y luego aparece. En. Recuerde que. En. Es una preposición. Que determina. El sustantivo. Que sigue. Tonomo. En. Es una preposición. Que se usa con dativo. Convierte en locativo. En. Se puede traducir como en. Entonces resulta que en. Yo lo traduzco como en. Y tonomo es acusado. Es dativo. Como dice aquí. ¿Verdad? Bien. Pasamos la página. ¿Qué nos queda? Tonomo. 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 Yo busco nomo en el diccionario. Aquí está nomo. Lo busco en el diccionario. El diccionario me dice. Eso es un sustantivo. Que viene de nomos. Es un sustantivo masculino. Y se traduce como ley. ¿Verdad? Entonces tenemos que es un sustantivo. Que viene de nomos. Entonces aquí tenemos nomos. Igual. Le hago la. Toda la desinencia. El masculino. Aquí dice. Es decir. Le utilizo todos los artículos masculinos. Y todas las terminaciones masculinas. Y. Este. Lo voy a buscar. Tonomo. Lo busco aquí. Lo encuentro aquí. To. Nomos. Es decir. Lo estoy encontrando en el dativo. El dativo. Se le agrega. La preposición antes. Se le antecede. En. A. Para. Por. Con. Cualquiera de esas. Pero en este caso. No se le va a agregar ninguna. Porque ya se le agregó. En. Que era. En. Nada más se pone. La ley. Tonomo. La ley. Es. Es escrito en la ley. Recuerde que es. El verbo. En. Gráfico. Era. El verbo. Ser. O estar. Por eso yo. Lo escribí. Está escrito en la ley. Que también procede. Verdad. Es el verbo ser. Estar. Agregado. Dentro de. La voz. Pasiva. Ahora vamos al ocho. Pistebusin. Iskirion. Que. Sotsonte. Lo ponemos acá. Para. Irlo analizando. Y. Pistebusin. Encontramos esta palabra. La busco en el diccionario. Primero. Aunque ya. Viéndola por sí misma. Veo que tiene la terminación. Usin. Que me indica que es voz activa. Es un verbo. También es participio. Porque no hemos visto los participios. Es presente. Indicativo. Activo. Viene de pistebo. Que es. Creer. Una. Creer. Entonces. Pistebo. Le quito la terminación. Omega. Y. Y vea usted que aquí viene. Usin. Que es en la voz activa. ¿Verdad? Entonces. Nada más. Le agrego los de la voz activa. O. Is. I. Omen. Ete. Usin. Y. ¿Dónde está? Pistebusin. Está aquí. Es. Tercera. Plural. Si esta es primera. Segunda. Tercera. Singular. Esta es primera. Segunda. Tercera. Ellos creen. Se traduce. Creen. Nada más. Creen. Luego viene. Is. Es el término que sigue. Is. Lo busco en el diccionario. Es una preposición con acusativo. Viene de is. Y se traduce. Asia. Esto va a determinar la que sigue. Asia. Creen. Creen Asia. Bueno. Y. Luego. Pasamos la página. Y vemos la palabra que sigue. Kirion. Kirion. La busco en el diccionario. Vea la terminación. ¿Verdad? Kirion. Es un sustantivo. Masculino. Viene de Kirios. Que es señor. Igual. Me indica que. Viene de Kirios. Que es señor. Y. Algo muy importante. Es. Ubicarlo. En el. En el. En el paradigma. Y lo encuentro aquí. Kirion. Sin artículo. Sin artículo. ¿Cómo se traduce sin artículo? Señor. Creen hacia señor. Así es sencillo. Nada más. ¿Verdad? Y luego dice. Que. Buscamos que. En el diccionario. Y el diccionario me dice. Eso es una conjunción. Pero también puede ser un adverbio. Si es una conjunción. Que puede ser. Coordinada copilativa. Puede ser inferencial. Puede ser un adverbio. Etcétera. 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 Si es conjunción. Se traduce y. Si es un adverbio. Se traduce también. Es decir. Y. O también. Vamos a ver. Creen hacia señor. Y. Y entonces ahí. Viene la palabra. Creen hacia señor. También. Si la. Si le calza. Cualquiera de las dos. Puede usarla. Como adverbio. O como conjunción. Aquí lo vamos a usar. Como conjunción. Creen a ese señor. Y. Ese señor. Ya venía atrás. Verdad. Vamos a ver. Si. Y. Y luego viene. Sotsonte. Esa es la última palabra. Que aparece ahí. Sotsonte. Ontai. Vea. Me suena que es pasivo. Entonces. Le. Le. Escribo la omega. Sotson. Y la voy cambiando. Por. Omai. Yetai. Omesaetion. Tai. Y estai. Y busco. Sotsonte. Y lo encuentro aquí. En la tercera plural. La tercera plural es esta. Que dice. Ellos son salvados. Son salvados. Como quedaría esta oración. Ya para llevarla a la gente. A la comunidad. Creen hacia el señor. Y son salvados. Le agregamos el artículo. Indefinido. El artículo definido. Perdón. El. Porque el griego. Casi siempre. A estos. Estas palabras. No les pone artículo. Y así lo vean normal. Ahora. Literalmente. Creen hacia el señor. Y son salvados. Entendemos que creen hacia el señor. Jesucristo. Y no le agregamos nada. Para no alterarlo. Pero como la gente. Lo va a ver feo. Usted le agrega el artículo. Él. Y no está alterando. El sentido del texto. Creen hacia el señor. Y son salvados. Si usted le agrega. El artículo. En los artículos definidos. En los artículos. Hay dos tipos de artículos. El definido. Y el indefinido. O indeterminado. El artículo definido. Aquí sería. Él. La. Puede ser. O los. Verdad. Que es el plural. La o las. Y en el artículo. Indefinido. Está. Un. Unos. Una. Unas. Etcétera. Bueno. Ahí usted me entiende. Este no existe. En el griego. Pero se puede agregar. Se puede poner. Cuando viene sin el artículo. Vea que señor. Viene sin el artículo. Verdad. No trae artículo. Si no altera el texto. Por ejemplo. Yo le puedo poner. Creen hacia el señor. Y son salvados. Porque aquí se está refiriendo. Al señor Jesucristo. Creer en Jesucristo. Pero. Si yo aquí le agrego. Creen hacia un señor. Y son salvados. Significa que usted puede creer. En cualquier señor. En Mahoma. En. En. Confucio. En todo. Entonces. Ahí se altera el texto. Si usted le escribe. El artículo indefinido. Un. O un. Verdad. Un señor. Entonces. Se lo altera. Pero si usted le escribe. El artículo. Definido. Él. No lo está alterando. Creen hacia el señor. Y son salvados. Bien. Ahora sí. Vamos con el nueve. Krinometsa. Y. Po. Tu. Kiriu. Lo ponemos acá. Krinometsa. Es la primera palabra. Veo que aparece. Ometsa. Ometsa. ¿Qué me suena? Me suena. A voz pasiva. Entonces. Krinometsa. Le. 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 Cambio por la omega. ¿Verdad? Para que quede aquí. Con la raíz. Krin. Y este. Es el que vamos a ir cambiando. Krin. Lo ponemos en todos. Y la omega. La vamos a cambiar por. Omai. Y. Está ahí. En el plural. Ometsa. Este. Ontai. Y en el infinitivo. Está ahí. ¿Dónde encuentro Krinometsa? La encuentro en el primero del plural. En el primero del plural. Krinometsa. El primero del plural es este. Nosotros somos juzgados. Somos juzgados. Ahí lo puse. Y luego viene. Hipo. Hipo es. Una preposición que va a determinar. El sustantivo que sigue. Tuquiriu. Upo. Que es este. Lo busco en el diccionario. Me dice. Es una preposición congenitivo. O acusativo. Y. El paradigma es. Upo. Que es bajo. Upo. Se traduce. Bajo. Somos juzgados. Bajo. Y. Ya él. De una vez. Es la preposición que se va a usar. Y nada más escribe. Lo que se tiene que escribir. Tuquiriu. Busco. Quiriu. En el diccionario. Es un sustantivo. Masculino. Viene de kirios. Y. Se traduce. Señor. Entonces. Traemos kirios. La conjugación. Es masculino. Dice ahí. Verdad. Y. Lo tenemos aquí en pantalla. Con todas las terminaciones. Que ya usted se sabe. En memoria. Entonces. Tuquiriu. Lo voy a. Lo voy a buscar en el diccionario. En el. En el paradigma. Tuquiriu. ¿Dónde está? Está. Tu. Está aquí. Y kiriu. Está aquí. Es un genitivo. El genitivo se. Se traduce. Escribiendo. Un. Una preposición. De o de este. Pero aquí no es necesario. Porque ya hay una preposición. Que es bajo. Bajo. Señor. Y entonces. Nada más bajo. Aquí. El. Señor. Somos juzgados. Bajo. Señor. Eso es lo que dice el texto. Bien hermanos. De esta manera. Llegamos al final. De este hermoso programa. Los espero. En la lección. Once. De este hermoso programa.